Ok, vamos a seguir con el ejemplo del otro día, el de las bolitas rebotando, que todavía no hemos conseguido que reboten. Antes de seguir con el código, os dije que en algún momento os iba a contar cómo podéis sincronizar el repo en lugar de ir fichero a fichero, que está bien, pero cada vez vamos a tener más ficheros por ahí, entonces cada vez va a ser más útil que tengáis una manera automatizada de hacer este proceso, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito la manera más sencilla, más estándar posible, utilizando la herramienta que ya tenemos, que es Eclipse. Esto se puede hacer de muchas otras maneras, si alguno quiere investigarlo, por supuesto, me ha encantado. De hecho, es una herramienta que utilizaréis mucho en cursos posteriores, ¿vale? En Promocion 3 ya no solo tendréis que cargar de un repositorio externo, como es el caso de este año, de Promocion 2, en el que vais a, si os apetece y os interesa, sin recomendación, que vais a poder sincronizar las clases con las que hagamos en clase, o con las que os vaya pasando, sino que en años sucesivos además lo utilizaréis para hacer vuestros propios proyectos o incluso para compartir proyectos en equipo cuando trabajáis en grupo para hacer un proyecto entre varios. Pero eso será en cursos posteriores. Este año simplemente es lo mínimo necesario como para que os sea cómodo tener las clases siempre actualizadas, de manera que cuando queráis probar cualquier cosa siempre tengáis la última versión de lo que hemos hecho hasta el día anterior. Y cuando trabajemos a lo largo de la asignatura, como os voy diciendo, cada vez más os daré algunas clases ya hechas para que las podáis trabajar o para seguir trabajando en lugar de empezando desde cero, empezando con código ya existente, ¿vale? Así que esto os animo a que lo hagáis todos porque os va a robar mucho trabajo de tener que andar yendo al repositorio copiando y pegando a mano. O sea, se trata de evitar eso que hemos hecho ya algunas veces, de ir al repositorio y pegar a mano, ¿no? Este repo que tenéis por aquí. Acordaos, si entráis por, bueno, si entráis por github.com barrando ni guiones y luz, acordaos de que hay dos bastante parecidos. El vuestro, como tengo dos clases a la vez de promoción 2, el vuestro es el que tiene un numerito, ¿vale? Un UDPROCH2. En al UD está enlazado este directamente. Cuidado no os vayáis al otro. Más o menos vemos lo mismo, pero hay cosas de código que están un poco diferentes. Entonces, si queréis ver lo que vemos en clase, sincronizados con este y no con el otro, este es el enlace que tendréis en Alud, ¿vale? Si entráis en Alud, en el enlace al repositorio, tenéis este enlace. Entonces, si en lugar de entrar por aquí, como hemos hecho otras veces, ir buscando las clases y hacer copiar y pegar, que como ya habéis visto es un poco pesado, si lo tenemos que hacer mucho, queréis hacerlo de una forma automática, pues tendremos que hacer al menos lo siguiente. Este es el punto principal, donde pongo aquí el UDPROCH2. O sea, no entréis en carpetas, ¿vale? Cuando ya empiece a poner clase y tal, siempre iréis al principal de lo que sería el repositorio, o sea, lo que es el proyecto que estamos haciendo este año. Aquí os vais a Code. Y hay un icono, el típico de copiar en el portapapeles. Le dais. Básicamente esto lo que coge es la URL del repo. Y esta URL la vamos a utilizar ahora desde Eclipse. Dicho eso, o hecho eso, nos vamos a un Eclipse. Yo voy a hacerlo en un Eclipse que tengo vacío para que veáis cómo funciona desde cero, para no liaros con repositorios, con proyectos ya existentes. Pero lo puedes hacer en cualquier momento, ¿vale? Si tenéis un proyecto ya creado, está bien. Si tenéis cinco proyectos creados, está bien. Lo que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo. Y lo que vamos a hacer es enlazar ese proyecto nuevo con el del repositorio público, con el de GitHub. ¿Para qué? Para poder automáticamente, solo haciendo un par de clics, poder refrescar, como si estuviéramos en un drive que se actualiza solo. Pues es algo parecido. El concepto repositorio tiene un poco que ver con tener los archivos guardados en la nube. Lo que vamos a hacer es una copia local y vamos a poder refrescar esa copia local y sincronizarla con la copia que esté en la nube las veces que queramos. ¿Vale? Entonces, la manera más fácil, como os decía, aunque se puede hacer de muchas otras maneras, es Eclipse tiene este programa que se llama GitHub. GitHub se llama la web pública, ¿vale? El programa alrededor del cual se articula todo esto es un gestor de repositorios que se llama Git. G-I-T. Esto es una utilidad que se puede ejecutar en esa línea de comandos, que tendréis un montón de aplicaciones que utilizan Git, por eso os digo que se puede hacer de muchas maneras. Eclipse lo tiene integrado. Entonces, Eclipse tiene un pequeño subset, un pequeño subconjunto de cosas de Git que se hacen de la siguiente manera. File. Podéis hacerlo ahora a la vez que yo. Import. Vais aquí a Git. Projects from Git. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es importar un proyecto desde un repositorio creado con esta herramienta. No es la única, pero es la más utilizada para crear repositorios en el mundo de la informática. O sea, con diferencias, ¿qué más se utiliza ahora? Si dais a Next, veréis que hay varias opciones. Podrías tener repositorio en local y algunas otras cosas, pero lo más habitual aquí es que tengamos el repositorio en remoto. La operación que duplica por primera vez el repositorio en remoto para que hagamos un repositorio local, o sea, para copiarnos todos los ficheros, se llama cloning. Por eso veis ahí un clon URI. URI o URL es una manera de llamar a un localizador universal, que es lo que tradicionalmente metemos en los navegadores. ¿Vale? Eso es una URL, una URI. Entonces, lo que vamos a hacer es clonar un repositorio remoto partiendo de una URL, partiendo de una dirección web. Clon. Si la habéis copiado en el portapapeles, os saldrá ya aquí arriba. Si no la habéis copiado en el portapapeles, pues copiarla en el navegador y pegarla aquí. ¿Sí? Esta es la URL de la cual vamos a hacer la copia del repositorio. Muy importante tenerla bien, porque si no, nos va a copiar otra cosa. Que sepáis que esto lo podéis hacer con cualquier repositorio. A partir de ahora que queréis investigar a un programador que está en Polonia, que ha hecho un repositorio muy interesante de no sé qué cosa en Java, pues podéis ir a vuestro repositorio, si es público, copiar la URI y hacer lo mismo que vamos a hacer hoy aquí con el repositorio de clase. De hecho, como os digo, se utiliza cada vez más en informático. Muchos informáticos que su portafolio, digamos, su currículum o su manera de presentarse al mundo, en parte, es los proyectos que tienen públicos en GitHub y en otras web celestia. Vale, pues eso es lo que pegamos ahí. Aquí te va a pedir autenticación de usuario. Si solo quieres clonar mi repositorio, que sea público, no hace falta. Si en el medio plazo os recomiendo que os creéis una cuenta en GitHub, y esa cuenta sería la que tendríais que meter aquí, cuenta y contraseña. Para clonar, es algo que me equivoque, es algo que te haya cambiado, que puede ser, ¿vale? Si no os funciona, me decís. Hoy no debería hacer falta usuario y contraseña. Si en algún momento os lo pide porque queréis modificar el repos, no solo descargarlo, pues entonces tenéis que crearos una cuenta en GitHub. Os podéis crear una cuenta con pteusto.es. y tenemos un acuerdo con GitHub para hacer una cuenta estudiante, que tiene un montón de beneficios, aparte de poder crear repositorios y tal, tiene un montón de herramientas educativas asociadas, que algunas utilizaremos en cursos posteriores. Bueno. O sea, hasta aquí solo estamos diciéndole a Eclipse, hay un repositorio remoto que queremos clonar. Repositorio remoto es ese, y para clonarlo me voy a conectar con este usuario y esta contraseña de GitHub. Como os digo, solo para clonarlo, no debería hacer falta. Next. Vale, aquí lo que ha hecho Eclipse, se ha conectado con el repo, esto lo tenéis que hacer conectados a internet, si no, no nos va a funcionar, ¿vale? Se ha conectado con el repo y ha visto que hay una rama principal, ya veréis, tranquilos, más adelante, que con las herramientas del repositorio se pueden hacer mogollón de cosas, y entre otras cosas se puede decir, diferenciar versiones de código. Y decir, mira, tengo el código aquí en esta versión, pero ahora voy a hacer otra y no quiero confundirla con la primera, o la tres no quiero confundirla con la dos, o voy a elaborar por un lado y otro compañero va a elaborar por otro. Entonces se pueden definir como varias secciones, que se llaman ramas. Bueno, lo que nos está diciendo aquí es que solo hay una rama que se llama master, que es, para no liaros más, es la única que voy a hacer este año, ¿vale? No voy a hacer ramas. Eso si queréis lo podéis utilizar vosotros en vuestros repos o en cursos posteriores. Entonces simplemente seleccionas esto y le das a next. Y aquí esto es importante, le dices la ruta local, o sea, de tu disco, donde quieres que te copie el repositorio remoto. Entonces lo que vamos a hacer es una copia, un clon. Entonces vamos a tener que copiar todos los ficheros del repositorio remoto en un repositorio, en una carpeta local del disco, del equipo en el que estáis ahora. Si estáis en un equipo de la UNI, como la mayoría, ojo porque tenéis que meter aquí una carpeta en la cual tengáis permisos escritura. Entonces, por ejemplo, el escritorio, vuestro escritorio, pues puede ser un buen sitio. Crearos si queréis una carpeta de Eclipse o de Java o de Programación 2 en el escritorio y ahí os podéis utilizar. También podría ser un disco USB, ¿vale? Si andáis siempre con el disco USB, podéis ir para adelante. Cualquier sitio al que tengáis permisos escritura. Porque si no, si metéis cualquier otra carpeta, no os va a dejar y os va a dar error y por eso. Aquí el nombre ya va un poco igual. Esto es cuestión de cómo queréis hacer vosotros vuestra estructura de carpetas, ¿vale? Por defecto, esto lo que propone, para que entendáis lo que está pasando aquí, por defecto lo que propone Eclipse es la carpeta que tengas configurada para guardar tu Git. Entonces, según cómo ha desconfigurado la herramienta Git, que como os digo es una herramienta que se utiliza mucho para repos, ahí te propondrá una carpeta que normalmente suele depender de cada usuario. Bien, lo único que tenéis que preocuparos es que tengáis permisos escritura en esa carpeta. Escritorio, carpeta de datos, donde sea. Y normalmente es conveniente crearse una carpeta nueva. Voy a crearme yo una temporal porque yo ya lo tengo. Por aluno. Pero vosotros ya podéis crearos una carpeta que tenga que ver, pues por ejemplo llamarle código de clase o programación 2, como queréis llamar esa carpeta, porque es la que vais a tener. Esta carpeta se va a mantener. Vale, hombre, si algún día cambiáis ordenador, si se os pasa el escritorio, que los sistemas están configurados, ya lo habréis visto para que vuestros archivos de datos se pasen entre ordenadores, podríais seguir configurados de la misma forma, pero no os preocupéis porque si algún día no tenéis el ordenador configurado para esto, volvéis a hacer este proceso de clonado y volvéis a tener otra vez los ficheros disponibles. O sea, este proceso que solo tengo que hacer una vez si mantengo mi disco, si mantengo mi equipo, pero si me voy a otro equipo nuevo y lo que quiero es volver a empezar con el mismo repo, pues nada, me creo el proyecto de SC0 haciendo lo mismo que estamos haciendo hoy y vuelves a tener todo el código a tu disposición. ¿Vale? Next. ¿Perdona? En la primera, yo creo. En la sección inicial. Repositorio de clase, ¿podrá? ¿Perdona? Hay repositorio de poligual en la sección general. Aquí, por cierto, si no lo habéis consultado nunca, en la sección de recursos tenéis algunas otras cosas de recursos adicionales de Java, ¿vale? Por ejemplo, los exámenes de años anteriores, si alguno quiere ir consultando o haciendo pruebas con exámenes, aunque todavía estamos al principio de la asignatura, y algunos otros recursos y contenidos de la asignatura complementarios. Pero los generales, los que más vais a tener que utilizar, los suelo meter en esta sección general, y este enlace repositorio de código es el sitio donde estamos trabajando. Bueno, a ver, aquí hay una cosa importante. Ya aprovechamos para entenderlo cuando nos pase. Eclise es un IDE, lo hemos comentado ya, ¿no? Es un entorno integrado de desarrollo. Y permite trabajar con varios lenguajes de programación, con muchos lenguajes de programación. Estamos utilizando una versión de Eclise que está centrada, o que está preferiblemente manejando Java. Pero, según la versión que hayáis instalado, probablemente manejo otras cosas, o la podéis configurar para manejar otras cosas. Entonces, para eso necesito una configuración que le dice a Eclise si el proyecto que tienes es en Java, si es en Python, si es en C++, o si es en cualquier otro lenguaje. Si no tienes esa configuración, Eclise no sabe muy bien lo que hacer con el proyecto. ¿Vale? Entonces, lo voy a hacer adrede así, ahora os cuento por qué. Pues, en lugar de importar el existing Eclise project, como no tiene la configuración, le voy a decir importas a quién era el proyecto. ¿Vale? Si el proyecto que estáis descargando de un repo fuera un proyecto de Eclise y estuviera todo con la configuración, podríamos hacer aquí importas Eclise project, Eclise reconoce ese proyecto, que es de su configuración, que es de su quinta, ¿vale? Que es conocido, y lo configura con un proyecto Java y ya está. Pero si no es el caso, y ahora os cuento por qué, lo he hecho de otra forma, pues tenéis que decirle importas a general al proyecto. Entonces, Eclise te crea un proyecto, a ciegas, no sabe de qué va. Entonces, tú vas a crear un proyecto, realmente para él son ficheros. O sea, lo que voy a hacer es copiar todos los ficheros. ¿Vale? Importas a general al proyecto. Sí, sí, porque... Bueno, ahora os cuento. O sea, de momento hacer esto. De momento creer en mí. Vale. El nombre del proyecto, como lo hemos dicho, que importa un proyecto general, te deja elegir el nombre. Y aquí podéis darle el nombre que queráis, mientras sea un nombre válido, yo qué sé. Clase. O clase de programación 2. Nombre válido. Sin espacios. Vale, entonces, ¿qué me ha creado? Solo ya he acabado la importación. Si os fijáis en lo que aparece aquí a la izquierda, en tu proyecto clase, en el proyecto nuevo que acabáis de hacer, te aparece el nombre del proyecto que acabas de dar, la carpeta clase 22, que es la carpeta que yo tengo definida para el proyecto, y dentro de esa carpeta se os ha copiado todo lo que está en el repo. De hecho, si mirárais en GitHub, eso que tenemos en GitHub, os lo voy a enseñar, tengo con la lupa aquí, ¿veis el clase 2022? Ese clase 2022 es el que está aquí. Dentro de clase 2022 en GitHub, ¿qué hay? Pues hay un directorio de fuentes. SRC. Pues ese directorio de SRC es el que está en Eclipse, ¿vale? O sea, me ha hecho un clon, me ha hecho una copia completa de lo que haya, de lo que había, de lo que hay en el repositorio de GitHub. O sea, a partir de que ya tengáis esto, ya no vais a tener que andar cogiendo fichero a fichero. La ventana gráfica que hemos usado estos días, pues por aquí estará. Si abrís SRC, útils, ventanas, ventana bitmap, ventana gráfica. Ahí está ventana gráfica. ¿Vale? O sea, tenemos ya acceso a todos los ficheros que hay en el proyecto de GitHub de un plumazo. Pues como os digo, clone, pues de un plumazo, de solo una acción, te copias todo. Pero no solo eso, sino que a partir de ahora, cuando yo, después de cada clase, actualice ese repositorio, o cuando suba cosas nuevas y os diga, bajaros la clase, no sé qué, que he subido nueva, vosotros ya simplemente vais a tener que hacer lo siguiente. Venís al proyecto, voy a hacerle zoom. Aquí al proyecto, botón derecho, perdón, al proyecto, botón derecho, team, pull. ¿Vale? Team es porque está todo lo que configura Eclipse, como os he dicho, Eclipse internamente tiene un git, tiene un gestor de repositorios, ahí está el team, y aquí hay un montón de cosas que podéis hacer con repositorios. Este curso solo vais a hacer pull. ¿Qué es pull? Try, ¿vale? Sincronízate. O sea, pull es try hacia aquí, no hacia afuera, o sea, baja de la nube. Eso podríamos decir que es el pull. Veréis que hay otras opciones de push, push es lo contrario, y eso es lo que no vais a tener que hacer, porque de hecho no tenéis permisos de escritura en el repositorio de clase. Entonces no hagáis push porque no os va a dejar hacerlo, os va a dar un error. Solo tenéis que hacer pull. Entonces el pull os va a ir actualizando, lo hacéis pues cada día antes de clase, por ejemplo, cada vez que le dais un mensaje en Aluid que os proponga algún ejercicio o algo, pues hacéis un pull y se os sincronizan los ficheros con este proyecto. ¿Vale? 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 Esto es fácil. Hay una peguita que hace que sea anglioso. La peguita es que los repos están pensados para que tú no solo puedas leer, sino que también puedas escribir. Lo que os acabo de decir, que también podríamos subir, además de bajar. Y como empiezas a modificar cosas, el repo te va a obligar a que las subas antes de bajar. Porque imaginaos lo que pasa. Si yo modifico una cosa en mi copia local e intento hacer un pull de la copia remota, pierdo los cambios que haya hecho de mi copia local. ¿Entendéis eso? O sea, si yo hago aquí mis copias en local y vuelvo a intentar sincronizarme con el remoto, pierdo mis cambios. Entonces Git no te deja hacer eso. Entonces Git directamente, si haces cambios, te va a decir, no te dejo hacer un pull hasta que sincronice los cambios. Entonces, para evitar tener el problema, mi sugerencia es que todo lo que os descarguéis en este proyecto, no lo toquéis. O sea, lo usáis como espacio en el que simplemente os vais descargando cosas y si queréis probar y ejecutar, os lo copiáis eso ya dentro de Clips en cualquier otro proyecto. Os abréis otro proyecto de, yo qué sé, copia de trabajo, os creáis un proyecto nuevo, y vais copiando paquetes, clases, lo que queráis en cada caso. Y ahí ya tocáis lo que os en la mano. ¿Vale? Pero no toquéis el código de aquí, porque eso os va a facilitar el no tener que andar reconfigurando Git para que os deje, porque si no, no os va a dejar, porque como hemos hecho cambios, no puedes hacer pull. ¿Vale? De hecho, por eso también os he dicho, si lo importáis como un General Project, ni siquiera te lo va a dejar ejecutar. O sea, si de hecho yo quiero ejecutar la ventana gráfica, por ejemplo, fijaos que normalmente yo puedo hacer run. Aquí no puedo hacer run, si lo haces no te va a ejecutar ventana gráfica. Y si te ves aquí a botón derecho, si te vas a botón derecho run as, aquí normalmente pone run as Java Application. Cuando puedes ejecutar cualquier código de Java, te pone aquí un Java Application, que es lo mismo que hacemos con el play o con el control de freoncio. ¿Vale? ¿Por qué no lo pone aquí? Porque Clipset no tiene ni idea este proyecto de qué va. Entonces no sabe ejecutarlo. No sabe que es Java. ¿Vale? Así es una manera también de que os acordéis de que esto no funciona y de que no intentéis andar haciendo cambios y ejecuciones aquí porque no va a funcionar. Entonces si queréis que funcione, cogéis los paquetes que queráis, os lo lleváis a otro proyecto y en ese otro proyecto hacéis cambios, ejecutáis, modificáis, añadís cosas, lo que os he dado. ¿Vale? Si quisiéramos que funcionara, tendríamos que informarle a Clipset de que el proyecto se dejaba. ¿Y cómo se informa a Clipset? Cambiando sus ficheritos de configuración. Si en lugar del Package Explorer cogemos el Navigator, en el Navigator podemos ver que los proyectos tienen un ClassPath y un Project. Los proyectos de Clipset, bueno, los proyectos de Clipset tienen un punto Project. Para esto tenéis que sacar el Navigator, ¿eh? Porque en el Package Explorer digamos que nos los oculta. Si sacáis el Navigator, acordáis que para sacar el Navigator es Windows Show View Navigator. Esto es un explorador de archivos. O sea, es lo mismo que veríais si sacáis un Explorer de Windows. Y aquí sí que vais a saber un Project. ¿Por qué Clipset no sabe ejecutar este proyecto? Porque si abrís los puntos Project de estos veréis que Clipset, que son distintos, ¿vale? Botón derecho, Open with, Text Editor. Este es el punto Project del proyecto que acabamos de sincronizar. Y botón derecho, Open with, Text Editor. De un proyecto Java y veis que son diferentes. ¿Vale? Si quisierais que Clipset entendiera o supiera que este proyecto es Java sería tan fácil como copiar el punto Project de un proyecto Java a la carpeta de otro proyecto. Y ya Clipset, solo viendo este fichero, que va a ser un par de cositas, no os preocupéis por el formato, es un XML. Clipset leyendo esto se da cuenta de que el proyecto tiene naturaleza de Java y se construye con un constructor de Java. Y a partir de ahí ya puede empezar a ejecutar. Pues cada vez que haces un proyecto y creas un new Java Project, Clipset te crea un punto Project, un fichero de configuración con este contenido o con algunas variantes que luego puedes ir configurando, ¿vale? Pero básicamente solamente con ese contenido. Como no tiene ese contenido el punto Project que acabamos de crear, Clipset no sabe qué hacer con él, por eso no sabe ejecutar clases. Pero como os digo antes, o sea, podríais modificarlo, pero casi prefiero que lo hagáis con otro proyecto y así nunca tenéis la tentación de andar cambiando cosas en el proyecto de sincronización. Pensad que ese proyecto va a ser solo para sincronizar ficheros, o sea, solo de descarga, solo de bajada de ficheros. ¿Vale? ¿Quién está aquí? Si alguno quiere ir probando cositas con Git, pues tranquilamente, pero como os digo, este año simplemente con saber hacer esto nos vale porque solo lo usamos de repositorio de entrada de la asignatura, o sea, de entrada cada uno de vuestros discos, no de salida, no de modificación, no de gestión de proyectos como haremos en asignaturas posteriores. A lo largo de vuestra vida vais a utilizar repositorios de saco, o sea, acordaos en que esto os va a valer toda la vida, lo pulséis Git y todo lo que profundicéis en ello, fenomenal porque vais a utilizar mucho en la vida profesional. Bajadlo. Gracias. 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 ¿Alguna otra cosa? Bueno, pues ya sabemos sincronizar el repo. Entonces, a partir de ahora, cada vez que vayamos a empezar con clases nuevas o si queréis empezar desde donde lo dejamos en la última clase, pues yo siempre, como estáis viendo estos días, la última versión, si me acuerdo, al acabar la clase y si no, en las horas siguientes, lo que hago es sincronizarla con el repo para que siempre tengáis esa versión con la que trabajar. Pero vamos a seguir trabajando en la que dejamos el último día, que es esta que tenemos en la clase, acordaos que estamos en el paquete tema 1, clases bolas y que estamos haciendo un trabajito y a ejecutarlo de intentar hacer ese juego, bueno, esa pequeña animación de una bola que rebote y luego cuando una bola rebote ya veremos cómo hacemos que rebote más. ¿Vale? Bueno, vamos a ir entonces mejorando o cambiando cosas con lo que dejábamos el otro día. Si os parece, vamos a intentar hacer ya la bola que rebote, ¿vale? Estaremos hecho pruebas. Vamos a hacer ya una bola que rebote. Entonces voy a comentar el mover del otro día. Fijaos que muchas veces os dejo código para que nos acordemos de cuál ha sido el proceso. Estamos aprendiendo en la vida real cuando ya has aprendido muchas veces lo que haces es sustituir un código cuando ves que hay que cambiarlo lo sustituyes, pero muchas veces os lo dejo comentado, os dejo los métodos anteriores para que tengáis también la huella que hemos ido dejando, ¿no? Entonces voy a llamar esto por ejemplo ya rebotar, rebotar bolas y vamos a intentar rebotar bolas. ¿Qué cosas van a ser variables locales y qué cosas van a ser atributos? Esto a veces empiezas con variables y luego te vas dando cuenta de que necesitas atributos. Acordaos que la diferencia clave aquí es cuando solo necesito la variable dentro de un método lo puedo hacer como una variable local cuando la necesito en varios métodos pues tengo que hacerme un atributo, ¿vale? O la tengo que pasar todo el rato como parámetros. De hecho la ventana hasta ahora la habíamos hecho como variable local pero parece que puede tener sentido hacerla como atributo pues entonces ponéis un private static ventana gráfica v ¿vale? ¿Por qué el static, chicos? A ver si vamos quedándonos con... Voy a hacer una copia tal cual de esto abajo ¿Por qué el static? Porque estoy usando esta variable desde métodos estáticos es decir no tengo que crear objetos para usar esta variable existe siempre y existe solo una vez acordaos que si estoy en el mundo de lo static todo es static si estoy en el mundo de lo no static todo es no static la pregunta que os podéis hacer si tenéis dudas es ¿voy a crear objetos de la clase mainbolas? No es como mi programa principal no voy a crear objetos pues entonces static Ahora esto no tiene por qué ser así siempre imaginaos que queremos hacer que salgan tres ventanas y en cada una las bolas rebotando pues entonces podría tener sentido crear tres objetos mainbolas y en cada una hay su ventana y sus bolas ¿Veis la idea? Entonces no sería mi static Si hago las cosas estáticas cuando quiero que existan solo una vez y normalmente tiene que ver con clases que no crean objetos como math system o mainbolas Los programas principales suelen ser clases estáticas ¿Vale? Los mains están en clases estáticas Vale, acordaos de que esta línea es muy particular de mi segunda pantalla no la pongáis vosotros porque os va a salir la ventana fuera de pantalla o sea que esta línea ni os preocupéis de ella es para que al ejecutar yo lo vea o sea a mi se me viene os acordáis que os comenté el último día se me pone aquí porque yo tengo otra ventana aquí y por eso me lo está cayendo a la X2000 bueno creamos una bola con los constructores que tenemos puedo utilizar cualquiera de los constructores que tengo de hecho ya os acordáis que creamos algunos que tenían como más capacidades ¿no? puedo utilizar el que más datos tiene X, Y velocidad X velocidad Y radio color fondo y color borde pues lo único que tienes que tener en cuenta es el orden y no equivocarte en el orden ¿no? quiero yo que sea en 200, 200 velocidad de momento 0 luego hablaremos de esto radio que queramos 25 vamos a probar nuestra primera bola ¿de qué color la queremos? pues el color de fondo yo que os decían y el color de borde verde a vuestro gusto ¿eh? no nos han obligado a que tengamos que hacer bolas de un color o de otra así que podemos poner el color que queremos vale fijaos que el otro día ya llegamos a la elaboración de la clase bola que nos permitía moverla dibujarla y borrarla entonces lo que voy a proponer ahora es una variante pensando oye mover la bola es algo que la bola podría saber hacer o sea podría hacer la bola saber cómo moverse y por lo tanto nos quitamos el problema de encima y le decimos bola muévete ¿qué opináis? podría hacer obviamente ahora no porque no tengo el método pero lo que pasa es que estamos creando la clase somos los diseñadores y los proveedores de esta clase ¿tiene sentido en la organización de objetos hacer un método que haga esto? sí puede tener todo el sentido ¿qué métodos son viables en un objeto que estás atiniendo tú? cualquiera que represente el comportamiento de ese objeto si para ti el comportamiento de una bola es saber moverse y rebotar pues muévete y rebotar ¿qué estamos haciendo chicos? estamos decidiendo dónde programamos la lógica el otro día programamos la lógica aquí en el programa principal pero podemos decirle oye bola tú te ocupas muévete a tu rollo rebota a tu rollo ¿me ves la idea? esto es una de las bases de la organización de objetos definimos tipos de datos nuevos bolas y hacemos que esos tipos de datos sepan cómo comportarse es decir les delegamos su propia complejidad la complejidad de una bola que sabe cómo rebotar se la dejamos a la bola y nosotros en el programa principal digamos que hacemos una visión más de de gerente ¿vale? de directivo de jefe es como bola muévete bola vete pa' allí bola dime si estás acá bola bórrate bola dibújate la operativa es el trabajador que es la bola ¿vale? nosotros dirigimos la bola opera ¿sí? eso es un poco uno de los centros de la filosofía de la orientación a objetos cada objeto sabe que hacer con él mismo ¿sí? ¿lo de crear el objeto de ventana gráfica lo podríamos hacer en el main? sí funcionalmente hacer en el main o hacer aquí da igual ¿vale? como estoy haciendo pruebas estoy diferenciando las pruebas en métodos independientes pero si tu main lo único que tiene que hacer es que las ventanas que las bolas reboten en una ventana probablemente esto lo podríamos hacer en el main directamente ¿sí? o sea tengo un main que estoy ahora aprovechando para hacer pruebas pero si sabes claro lo que tienes que hacer con el main y es solo una cosa en lugar de hacer este rebot a bolas te llevas todo esto al main y no haces nada más en el main haces todo esto en el main y creas la ventana en el main ¿o no me estabas preguntándose? o sea lo de new ventanagráfica sirve solo para crear la ventana entonces voy a crear la ventana en cada método y puedes directamente en el main sí es por eso te estoy diciendo o sea fíjate que aquí hemos creado una ventana que no va a ver en el local entonces si solo lo creo en el main esta ventana no se va a crear claro si desde el principio ya sabes tengo una ventana para tres métodos la creo en el main y luego llamo a los métodos y la usan ¿vale? o sea sí, sí tiene sentido o sea de hecho cuando una variable es static la puedes manipular en cualquier método static por supuesto la puedes manipular en el main ¿cuántas veces ya la manipulas? ya es cosa de tu lógica o sea imagínate que quisieras hacer aquí tres cosas con tres ventanas distintas pues a lo mejor un método tendría que crear la primera otro método tendría que crear la segunda y otro tendría que crear la tercera ahora estamos haciendo pruebas entonces es un poco indiferente pero la respuesta es sí podrías crear la ventana gráfica es correcto podrías pasarla como parámetro eso ya es un poco depende de lo que quieres hacer o sea técnicamente puedes hacer tanto crear un atributo en el main y luego utilizarlo como crearlo en cada método que lo necesites y cada método necesita el suyo de hecho por poder hasta podrías hacer esto ¿vale? podríamos inicializar el atributo en la propia línea de declaración con los que Java las líneas en las que se declaran los atributos también sirven como inicializadores pues la decisión de si inicializamos un atributo tanto sea static como cuando sean no statics en objetos si lo inicializamos en la declaración o en el constructor o en un método estático en este caso es una decisión nuestra si solo se inicializa una vez da un poco igual si se inicializa varias veces normalmente entonces lo inicializas en métodos y si la inicialización es variable dependiendo de otras cosas entonces también se inicializan en métodos ¿vale? o sea por ejemplo un constructor como el de bola normalmente la inicialización la hace es el constructor porque el constructor dependiendo de lo que le pasas a lo mejor decide que con estos atributos va a hacer cosas distintas entonces en lugar de inicializarlos aquí los inicializas en el constructor pero si el atributo siempre tuviera el mismo valor inicial y siempre se fuera a comportar de la misma forma al principio pues podrías inicializarlo en la declaración de cada atributo y funciona igual o sea tenemos digamos las dos opciones podemos inicializarlos en la propia declaración o podemos inicializarlos en el constructor en el caso de un objeto o en un método estático en el caso de un de un atributo estático de un atributo de clase como estoy haciendo ahí ¿vale? en cualquier caso acordarse que hay que inicializarlo porque si no lo inicializáis ¿qué es lo que tenemos? este error que os he dicho que nos va a dar tantas veces null pointer este tiempo ¿vale? estoy intentando acceder a un objeto que no existe que nadie ha inicializado que nadie ha creado como ese objeto no existe es nulo o sea aquí por defecto digamos que cuando no ponemos nada lo que está ocurriendo es que aquí se hace un igual a null con lo cual si intento ejecutar algo sobre esa ventana esa ventana es un objeto que todavía no existe con lo cual ese intento de ejecución me lanza en esta línea fijaos justo ahí me lanza un error de ejecución una excepción entonces lo único importante con los objetos es que siempre tenemos que tenerlos creados antes de poder hacer nada con ellos pueden inicializarlo en cualquier sitio siempre que sea antes del primer uso que quiera hacer en la ventana es la única condición me da igual que sea en la declaración en el método main o en cualquier método pero antes de utilizarlo ¿vale? ¿alguna otra duda? vale, entonces ¿podemos hacer un huevo y rebota en la clase bola? sí vamos a hacerlo ahora si ahora ejecutaras tendría que aparecer una bola o sea, sí bueno, si dices en este método sí como no lo he dicho todavía no sé qué va a aparecer o sea, cuando creemos ese método tendría que aparecer una bola si ejecutaras sin este método todavía no aparece una bola porque sabe la ventana qué es lo que tiene que dibujar no, tú tienes una ventana vacía y tienes una bola pero lo que une a la ventana y la bola es nuestro código ¿vale? pues la ventana es una ventana que vale para cualquier cosa ¿dónde vemos lo que queramos que haga? en los métodos que ejecutamos entonces ¿qué vamos a tener precisamente que hacer en este método? dibujar la bola y la ventana y hacer que se mueva lo hacíamos el otro día pero ahora hacerlo ya con rebotes y todo ¿sí? venga vamos a definir esto muy rebotado os sugiero que nos copiemos este for que ya teníamos el otro día si queréis con el dibujado del principio hacemos un control c porque lo que vamos a hacer ahora vamos a empezar desde eso pero vamos a hacerlo en la clase bola pues como es un método nuevo pues por ejemplo nos vamos al final public void mueve y rebota llamarlo igual que como lo hemos llamado aquí ¿vale? obviamente porque si no muchos programadores primero declaran el método y luego lo llaman y así solo lo tienes que escribir una vez y la segunda vez ya te ayuda el quince vale entonces si queréis empezamos por lo que ya teníamos ¿lo mismo que hacía el main ¿lo puede hacer ahora la bola? pues sí con algunas puntualizaciones primero bola uno ¿qué es aquí? lo hemos comentado ya pero si aprovechamos para ir fijando este concepto ¿perdona? dis ¿sí no? hemos llamado este método sobre bola uno ¿de acuerdo? es que esto es la primera diferencia clara en orientación a objetos sin orientación a objetos en Python ¿qué haríais? mueve y rebota esta bola la bola sería el objeto el objeto directo ¿no? el predicado bueno con orientación a objetos es el sujeto a esta bola mueve y rebota esta bola es dis es bola uno pero aquí no se llama bola uno aquí se llama dis acordaos que lo comentamos el otro día o sea siempre dentro del objeto efectivamente gracias dis y cuando tenemos un dis no hace falta ponerlo ¿vale? porque dentro de cada método dis se supone entonces da lo mismo que pongas dis.dibujar o que pongas dibujar ¿vale? pues todos los bola uno los puedo cambiar por dis o los puedo quitar porque por defecto se entiende que lo que estás haciendo es la bola en curso o sea dis ¿vale? ¿qué es lo que no compila aquí? V y es lógico ¿no? ¿sabe algo la bola de V? ¿se parece que estuvimos comentando el otro día ¿podría ser un atributo? podría serlo pero como hemos decidido de momento que no sea un atributo la bola no sabe que existe una ventana entonces una de dos o volvemos a pensarlo y volvemos a cambiar la decisión de que sea un atributo y entonces sí que pueda acceder a su atributo o pensamos que no es tan esencial para la bola saber cuál es su ventana porque la bola por ejemplo podría estar en varias ventanas distintas o estar sin ventana y simplemente informarnos de dónde está pero no estar en una ventana particular se lo pasamos como parámetro ¿vale? por lo que siempre tenemos esta decisión cada vez que recibamos el control en un método o bien pasamos la información que necesitamos como un parámetro o bien la guardamos como un atributo la decisión es muy personal y depende de cada caso si pensáis que va a ser muy útil porque siempre vais a necesitarlo atributo si cada objeto tiene suyo atributo si solo lo vais a necesitar a veces y es el mismo para todos los objetos pues entonces probablemente tenga más sentido que sea un parámetro como es el caso ¿vale? ahora puede haber varios métodos que necesiten ese parámetro de hecho el dibujar lo necesita el borrar lo necesita y el mueve y rebota lo necesita porque si hay que dibujarla tenemos que saber dónde dibujar de hecho también tenemos que saber dónde rebotar ¿vale? porque si le voy a decir una bola que voy a cambiar este código ahora oye rebota cuando llegues al final de la ventana ¿dónde está el final de la ventana? ¿no? o sea tengo que saber cuál es la ventana si quiero saber dónde puedo o dónde tengo que rebotar en esa ventana ¿de acuerdo? vale entonces de momento ya nos compila lo del otro día tenemos lo mismo que teníamos el otro día si queréis vamos a probar hasta aquí acordaos de intentar ir probando cada poquitos tengo un main bolas por un error por aquí porque le tengo que añadir la V la ventana e intentar siempre ir probando el código según lo vais modificando porque es una manera de ver si vamos bien ¿vale? en lugar de codificar un montón y probar solo al final vamos probando según codificamos vamos bien la bola se mueve 100 pixeles igual que el otro día lo que pasa es que ahora vamos a hacer que se mueva mejor o que se mueva y rebote que se mueva más o bueno ya iremos bien entonces vamos a ir trabajando sobre este código venga primera idea ¿qué consiste tenemos que cambiar? unas cuantas ¿no? poco a poco el for de 1 a 100 de 0 a 99 ¿nos va a valer ahora? ¿qué proponéis en vez de un for? un guay un guay porque el final no viene dado por un número el final viene dado por lo que queramos ¿qué queréis que haya? ¿una bola que rebote eternamente? pues no hay final guay true de hecho esto podría ser el primer cambio esto es un bucle infinito ¿vale? forever mueve la bola todo esto hay que cambiarlo no aquí sino aquí todo lo que os digo que cuando estás programando normalmente solo cambias en un sitio pero cuando estás aprendiendo a veces tienes tres versiones del código y si alguna vez que me encuelo al capilar gracias me lo decís aquí nos falla i porque hemos quitado i claro antes nuestra iteración era más 1 más 2 más 3 más 4 ahora ya no vale este 100 más 1 más 2 más 3 más 4 por ejemplo lo que sí podemos hacer es coger la posición que ya tenías y sumarle 1 a la posición que ya tenías ¿cómo podríamos hacer eso aquí? sumar 1 a la x y sumar 1 a la y 1 más get x ¿vale? ¿podría directamente acceder al atributo? ¿os acordáis que ocultamos el atributo? ¿pero aquí puede acceder al atributo? ¿no? primero lo intuyo y luego lo pruebo primero lo hago la hipótesis y luego lo pruebo estoy dentro de la clase siempre puedo hacer los atributos dentro de la clase ¿se acordaos de este cambio de vista que estoy haciendo a veces sin reseñarlo? pero es muy importante que vosotros os deis cuenta ¿vale? a veces estoy fuera de la clase y cuando estoy fuera solo sé de comportamiento de métodos no tengo ni idea de las tripas no sé qué atributos hay ni de qué tipo son sé que hay sets gets mover dibujar borrar pero cuando estoy dentro y ahora estoy dentro lo sé todo de esta clase soy el ingeniero o ingeniera que estoy diseñando y desarrollando esta clase todo está a mi disposición aquí puedo hacer lo que quiero mucho cuidado cuando estemos aquí claro pero aquí nos lo podemos cargar muy fácil ¿sí? acordaros de diferenciar esas dos visiones a veces soy el programador de la bola a veces soy el usuario de la bola ahora soy el programador ahora podría utilizar los atributos en lugar de método correcto lo vamos a modificar esto es Getty efectivamente y me dice vuestro compañero y en vez de uno no podríamos aquí usar la velocidad ¿os acordáis que el otro día cuando diseñamos la clase se nos ocurrió nos interesa que las bolas vayan diferente entonces cada bola tiene su velocidad bueno porque en lugar de uno y uno a todas las bolas nos sumamos a cada bola su propia velocidad bueno ¿qué sumaríamos ahí? velocidad de x y velocidad de ni ¿no? para ver que se puede hacer voy a hacerlo aquí con el atributo para que veáis vx ¿veis que estoy accediendo al atributo? de hecho Getx podría también poner x bueno si queréis voy a hacerlo voy a hacerlo formal voy a hacerlo todo con Getx pero también podría hacerlo así ¿veis? esas dos líneas son lo mismo desde fuera de la clase solo puedo hacer esto desde dentro de la clase puedo hacer esto también ahora os diré si tenéis dudas siempre hacerlo con métodos porque os acordáis lo que hablamos del set que si hacemos solo un set siempre pasamos por ahí por lo tanto si hay un control de error siempre el set lo va a coger bueno pues si siempre pasamos por ahí hasta desde dentro de la misma clase es una manera de asegurarnos de que luego pasa a esa partida de un error de que no hay una ordenada incorrecta o lo que sea o sea por defecto si lo hacéis con los sets aunque parezca un poco más lento y es verdad que es un poco más ineficiente si miraréis los no los nanos sino las milésimas de nanosegundo seguramente hay un poquito de retardo pero es mejor eso y tener un poco más controlado el código que a veces equivocarnos pero tener claro que esto funcionaría exactamente igual porque estamos dentro de la clase de hecho esto mismo se podría hacer con el operador de suma igualdad ¿no? se podría hacer así x más igual vx o sea sumale a x la velocidad de x y sumale a y la velocidad de y se podría hacer de as de las tres maneras ahí lo que tienes que hacer es el import también el import con control espacio y aquí usted te lo pone y si no te lo pone es que no lo tienes ¿vale? o sea si no tienes aquí en el import es porque estás en un proyecto en el que no tienes la clase entonces tendréis que crearos primero el paquete útiles ventanas dacata mover la clase copiar la clase ventana gráfica a ese paquete y luego Eclipse os importará cuando Eclipse no os importa algo es porque no lo encuentran en el proyecto actual entonces tenéis que copiarlo veremos que hay más maneras pero de momento podéis copiar la clase al proyecto actual y Eclipse Eclipse os la cogerá respetar los paquetes que os va a facilitar la cosa si la copiáis pero a otro paquete distinto vais a tener que andar cambiando la propia clase ventana gráfica para adaptarla al paquete al que la les copiaba entonces si no vais a tener que hacer más cambios y cambiar los paquetes que si no os mantenéis tal y como los queréis bueno porque no te suena de física no se le puede sumar la velocidad a la posición vale está bien buena percepción de momento vamos a sumarla pero luego lo mejoraré efectivamente ahí hay algo que chirría y está bien que te chirríe porque eso sumar posición y velocidad a los que habéis aprovechado vuestras clases de física os debería chirriar vamos a definir la velocidad porque claro la velocidad es cero pero tal y como he creado la bola voy al programa principal le puedo decir que la velocidad sea uno ¿no? velocidad x1 y velocidad y1 y vamos a ver que pasa veis que ya vamos bien ya no lo hace solo 100 veces sino que hace infinitas veces lo que pasa todavía no rebota luego la bola se nos sale de pantalla y se seguirá yendo hacia el infinito pero la bola ya está moviéndose según eso y de hecho se mueve según nuestra velocidad aunque de momento esto está bien que nos suene algo raro si le pusiéramos 10 y 5 por ejemplo pues se movería cada fotograma 10 píxeles a la derecha y 5 píxeles hacia abajo o sea si añadís píxeles a la velocidad va más rápido y si los disminuís va más lento y obviamente también podría ir en negativo ¿vale? igual que le digo que le sumo píxeles hacia la derecha le puedo restar píxeles hacia la izquierda podría poner 3 menos 2 y la bola va hacia o sea y en este caso he cambiado la y en vez de hacia abajo la bola va hacia arriba porque he puesto la y en negativo o si pongo al revés menos 3,2 la bola va hacia la izquierda en lugar de ir hacia la derecha ¿vale? más que velocidad lo que tenemos aquí es un píxeles de desplazamiento por fotograma que también se podría entender que es una velocidad pero luego veremos que esto se puede montar a un poquito ¿vale? entonces ya hemos conseguido que la bola se mueva sola o sea ya no sabe moverse la bola la bola sabe moverse sabe moverse de acuerdo a su velocidad sabe moverse sin parar en infinito pero no sabe rebotar vamos a hacer que rebote pero antes de hacer que rebote hay que pensar ¿qué sugerís? ¿cómo hacemos que rebote la bola? límites ¿qué límites ponemos? 4 ¿alguna similitud entre los 4? ¿funcionan todos igual? ¿todos diferente? vamos a pensarlo límite x de la izquierda ¿qué tenemos que hacer cuando la bola llegue a la x de la izquierda? rebotar es rebotar cambiar el signo de la velocidad en x ¿no? si estaba restando menos 2 pasa a sumar más 2 o sea rebotar en horizontal es cambiar el signo de la x la x nos está marcando positivo para la derecha negativo para la izquierda vayamos a la izquierda cuando rebote aquí viene con velocidad positiva ¿qué tenemos que hacer cuando rebote? poner la velocidad negativa ¿veis que es simétrico? el proceso que hay que hacer para rebotar en izquierda y en derecha es el mismo es invertir el signo de la velocidad luego podemos hacer la gestión común o no podríamos hacer cuatro gestiones distintas pero fijaos que coincide lo que hacemos cuando rebota la izquierda con lo que rebota la derecha con lo cual podemos hacer la misma gestión en ambos casos es invertir el signo de la x y fijaos que por similitud geométrica arriba y abajo pasa lo mismo ¿qué hacemos cuando rebote arriba? invertimos el signo de la y si rebota arriba significa que la y es negativa la ponemos en positivo si rebota abajo significa que la y es positiva la velocidad en y es positiva la ponemos en negativo estoy hablando otro rato de velocidad de esto a lo que llamamos de momento velocidad que luego a lo mejor lo cambiamos pero a esto a lo que llamamos velocidad le cambiamos el signo ¿si? ¿de acuerdo? pues venga ya tenemos la idea ahora vamos a programarla entonces estamos aquí voy a marcar los pasos primero borramos eso sería el paso 1 luego está el paso 2 movemos el paso 4 dibujamos intencionalmente digo 4 porque ahí voy a meter el que me falta y el paso 5 esperamos esa es nuestra lógica vale ¿qué me falta por hacer? este paso 3 que es chocamos ¿no? o detectamos choque ¿vale? en programación en entrada de objetos no tengáis miedo de ir añadiendo métodos según os parezca necesario entonces ahora voy a intentar hacer mi lógica mi lógica es si rebota en un lateral voy a invertir el signo de la velocidad en x ¿cómo lo haríamos en lenguaje natural? pues lo pondríamos if rebota en lateral set vx o directamente si queréis puedo cambiar vx igual a menos vx acordaros que aquí estoy dentro del método luego puedo cambiar los atributos directamente ¿por qué he puesto rebota en lateral? porque rebota en lateral no es algo tan fácil como vx igual a menos vx tenemos como que pensar y probablemente programar y a lo mejor programar alguna condicional o algo vale cuando esto os pase no tengáis miedo en crear métodos ¿qué es rebota en horizontal en lateral? un método no es obligatorio lo podéis codificar aquí pero cuando veis que os vais a liar antes de liaros por ejemplo hay choque horizontal y definimos un método public boolean ya no es void hay choque horizontal y este método tendrá que devolver cierto si la bola está chocando en la izquierda o en la derecha o sea en la derecha y falsos y no está chocando a ver esto se puede hacer programando directamente pero acostumbrados a hacer esto porque en la organización de objetos intentamos que los métodos sean muchos y cortos es mejor muchos métodos y cortos que muy pocos métodos y todos muy largos ya sabéis por experiencia en Python y lo vais a ver todavía más en Java que cuanto más largo se nos hace un método más difícil es programarlo porque más cosas tenemos que tener en el bolo la bola pues en la cabeza más cosas tenemos que tener entonces como que cada método lo podemos hacer tan pequeñito como queramos y cada solo es un trabajo ¿qué trabajo hay que hacer aquí? saber si la bola está tocando con el borde izquierdo o derecho pues hagamos eso en un método y ahora cuando programamos ese método nos preocupamos solo de ese método ¿vale? ¿cómo sé ahora que la bola choca en izquierda o en derecho? pues ahora ya digo a ver la bola está en una posición la posición se viene en X y solo tengo que mirar el choque en lateral luego la Y paso ¿cuándo choco con la izquierda? ¿cuándo esa X llega? al principio que es el 0 el origen en la ventana ¿acordáis que las ventanas empiezan arriba la izquierda es 0, 0 la X 0 es la izquierda la Y 0 es la de arriba pues IF X menor o igual que 0 RETURN TRUE ya tenemos el choque con la barandilla izquierda con la parte izquierda de la ventana parte derecha IF X mayor o igual ¿y cuál es la parte derecha? 1000 es mejor poner ¿tenemos algo mejor que 1000 para poner ahí? sabemos que es 1000 porque hemos creado una ventana que cuando la hemos creado tenía 1000 de ancho siempre que llamemos una bola para que se rebote va a haber una ventana que tiene 1000 de ancho vaya usted a saber ¿puedes poner 1000 ahí? sí pero seguramente estás metiendo la pata porque el 1000 que viene en el programa principal aquí podría ser distinto porque te puede estar pasando otra ventana que se ha quedado en otro sitio ¿vale? recordaros que en cuanto separamos las clases estamos creando un principio de independencia o sea esta clase debería funcionar aunque quien la llame sea otra clase y está haciendo con ella cosas distintas que la clase que tengo ahora y puede ser que esa segunda ventana no tenga 1000 sino que tenga 800 ¿vale? pues la pregunta aquí es ¿puede una bola saber cuál es la anchura de la ventana? la bola no tiene ni idea pero se lo puedo pasar igual que antes de hecho si le paso la misma ventana por no complicarlo más la ventana sí debería saber qué anchura tiene claro como yo no la he programado no estoy seguro vamos a verlo uy perdón dentro de los paréntesis ventana gráfica v y a ver si v lo sabe v.get fijaos que enseguida me sale ahí un get que me vale get altura get anchura y si no lo tengo claro pues me voy al javadoc que ha hecho mi amigo Andoni a ver qué me dice me dice revuelve la anchura del panel de dibujo de la ventana anchura del panel principal en la última considerada x en píxeles la última coordenada x en píxeles guay justo lo que necesitamos mil si es mil quinientos si es quinientos ese es el sitio en el que la bola tiene que rebotar la anchura de hecho si os fijáis luego lo hacemos no sé si lo habéis hecho antes podéis cambiar la anchura de la ventana ¿vale? o sea con el ratón podéis interactivamente modificar el tamaño de la ventana con lo cual el mil ya no sería mil bueno ahora si cogemos este v.geta anchura tenemos una cosa buena y es que nos va a rebotar allá donde esté la anchura de la ventana sea mil o sea cualquier otra obviamente si no está en ninguno de los dos sitios no rebota o no choca con lo cual tenemos un return un return false ¿sí? ha dicho que horizontal hay que pasarle la ventana ¿veis como voy añadiendo parámetros según los necesito? muchas veces cuando diseñas los métodos no sabes a priori todos los datos que van a necesitar los pones sin parámetros luego vas añadiendo según los necesites no os preocupéis por eso porque solo sabes los datos que necesitas en un método cuando te pones a implementarlo y como os he dicho vamos a intentar ir probando según hacemos cosas nos falta por hacer todo el tema vertical pero ya hemos hecho el horizontal debería funcionar vamos a ver si funciona mola ha rebotado en la izquierda obviamente abajo no rebota pero en la izquierda si ha rebotado ¿sí? voy a hacer un poco trapas y voy a hacer una bola que no tenga velocidad vertical voy a poner un poco más de velocidad para para hacer las pruebas aquí podemos ir a jugar con los números ¿vale? menos 10 pues tendría que tener una bola que esté continuamente rebotando izquierda y derecha eso es que funciona ¿sacabéis lo que he dicho del ancho de la ventana? vamos a cambiarlo y veis que ahora la bola ya no rebota en mil rebota en mil lo que sea cual sea el ancho de la ventana si lo estrecho pues ahí rebota claro si se lo estrecho justo cuando la bola está fuera la pobre bola se ha perdido a la derecha le he cambiado la anchura cuando ya estaba a la derecha con lo cual pues ahí la pobre se ha fastidiado ¿sabéis que está haciendo la bola? está como loca por aquí rebotando porque está todo el rato fuera entonces está como menos, menos, más menos, más, menos, más menos, más, menos, más y está bien rebotando contra sí misma porque está fuera de límites de hecho si vuelvo a ampliar la ventana probablemente la volvamos a ver a nuestra amiga ahí está ¿sí? pues tengo una bola que ya rebota y además rebota adaptándose a la ventana en la cual rebota es que es lógico que el método de rebotado tenga que recibir la ventana porque para saber dónde reboto necesito saber en qué espacio estoy rebotando es como los límites en los cuales reboto me tiene que decir cuáles son mis paredes ¿vale? y eso es lo que le estoy diciendo pasándole ese método de choque la información de la ventana en la cual choca ¿bola no? por cierto os habéis dado cuenta de que aquí tenemos un cuadradito rojo permanentemente activado ¿por qué es esto? porque nuestro Y es forever entonces aunque cierre la ventana con la X mi programa sigue ejecutándose la pobre bola esta sí que ya está moviéndose en un espacio sideral en el que nadie la ve sigue moviéndose lo que pasa es que los dibujados existen se hacen pero el espacio dibujado no es visible o sea la bola se sigue dibujando y rebotando en una ventana que ya nadie ve lo cual no es nada deseable ¿vale? esto está bien que nos pase un ratito pero es algo que tenemos que intentar arreglar enseguida cuando cerramos la ventana debería acabarse el programa si no tenemos un proceso que está ahí criando la CPU en Windows o en Map o en Linux o lo que sea que tengamos y para nada porque obviamente si no hay nada que ver la bola da igual que se rebote que no rebote entonces vamos a arreglar eso ya que estoy aquí tenemos pendiente lo del vertical pero vamos a arreglar esto del cuadradito rojo ¿cómo arreglo que se acabe no en el infinito sino que se acabe cuando pase algo? pues tenemos que determinar que es lo que queremos que pase ¿queremos que sea el usuario como estoy haciendo ahora el que con la X cierre la ventana? guay veamos si la ventana sabe informarnos de cuando la han cerrado acordaos que la ventana para nosotros es una caja negra solo podemos hacer con ella de momento lo que los programadores de esa clase nos hayan dejado disponible para hacer sus métodos públicos entonces en vez de true aquí habrá algo que nos pueda decir la ventana v punto y digo es que nada más empezar hay un está cerrada si vemos la descripción de ese método estoy yendo así paso a paso para que veáis que todo esto nada es magia o sea yo no escribo está cerrada porque se me ocurre y porque es así yo tengo un objeto que no sé cómo funciona porque me lo acaban de pasar lo investigo ¿vale? lo investigo para ver si todo lo que puedo hacer con ese objeto alguna de las cosas que puedo hacer me vale para lo que necesite entonces en este caso hay un método que es está cerrada que devuelve true si la ventana está cerrada es decir si el usuario ha hecho clic en la X y false si no está cerrada me vale pero al revés es justo lo contrario a lo que necesito para el Y pero eso ya es fácil lo niego y punto admiración si no está cerrada la ventana sigo ejecutando y si sí está cerrada me paro y fijaos que ahora sí va a ocurrir que en cuanto dé la X un poquito después se va a quitar el cuadradito rojo o sea ahora sí estoy acabando ya el programa lo cual es mucho más deseable que lo que nos pasaba antes pero teníamos un programa que se seguía ejecutando a pesar de que no había ventana en la que dibujarla entonces una de las máximas en programación es siempre que nuestras aplicaciones se cierren cuando ya no tienen sentido cuidado con las aplicaciones que se quedan abiertas consumiendo recursos es algo que hay que intentar evitar fijaos como investigo las clases la clase ventana no es un natural para mí lo será cuando la haya utilizado 20 veces pero las primeras veces es un misterio entonces ¿cómo resuelvo el misterio? mirando sus métodos públicos a ver que va a ser otra cosa que ha pasado sin darnos cuenta cuando haces el control espacio aquí ¿por qué esta cerrada esta de los primeros? porque la ayuda de Eclipse el context assist el content assist de Eclipse no es como os dije ya no es una guía no es una guía pero sí que es sensible al contexto o sea no te saca tal cual la vista de métodos mira dónde estás como estoy dentro de un while y de un paréntesis ahí se espera un boolean pues primero fijaos que me saca todo lo que devuelve un boolean y luego me saca lo demás o sea digamos que Eclipse se supone que dependiendo del contexto en el que estoy es más probable que necesite unos métodos que otros y me los ordena en función de esa necesidad si luego fuera de contexto pues me da otro orden completamente distinto o sea si yo me pongo aquí arriba y pongo aquí v punto me da un orden que no tiene nada que ver porque ese contexto no necesita un boolean ¿vale? o sea si estoy dentro de un paréntesis Eclipse te ayuda si haces la llamada al asistente de contenido dentro del contexto en el cual estás buscando las cosas si estás buscando un boolean lo normal es que te ponga primero los booleans si estás buscando un int lo normal es que primero te ponga los ints y en cualquier caso si no está al principio pues te miras todo a la vista y en algún punto estará lo que necesitas bueno y si no está hay que programarlo ¿vale? o sea puede ocurrir que hay alguna cosa que necesitéis hacer con la ventana que no esté pues entonces ya tendríamos que pedirle al programador jefe que nos rediseña la ventana o bien meternos nosotros con ella y añadirle cosas ¿de más? intentad ir haciendo el rebote vertical pues tú ya está gracias Gracias. 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 Para que veáis que hay muchas maneras de hacer las cosas. Eye choque vertical, ventana gráfica V. ¿Quién se atreve a hacer todo en un return? ¿Puede hacer todo lo que tiene que hacer el eye choque vertical en un solo return sin if? Venga. Atrevidos y atrevidas. ¿Puede hacer esto mismo con la if? ¿Sin un solo if? Con una expresión lógica, aunque sea raro. Booleana, expresión booleana. ¿Cuándo tengo que devolver true? Cuando i sea menor que cero, alt o or. ¿Or? ¿Estáis acuerda? i menor que cero, or, i mayor que la altura. Si eso es true. Y si no es ninguna de las dos cosas, false. ¿Veis que es lo mismo que lo estamos haciendo aquí? Está bien esto, ¿eh? Pero una vez que lo dominéis, podemos directamente hacerlo todo con una booleana. Las dos cosas son equivalentes. Las booleanas en Java funcionan en el cortocircuito. ¿Qué quiere decir esto? Y si esto es true, esto ni se calcula. Vale, como una cadena de ors, aunque una sea true, vale, esto es true, ya ni se calcula. Con lo cual pasa un poco lo mismo que aquí. Si esto es true, no se hace nada más, se devuelve true, porque aquí pasa lo mismo. Si esto es true, no se hace nada más, se devuelve true. Si esto es false, entonces se evalúa esto. Si es true, se devuelve true. Si es false, se devuelve false. Con el and pasa al revés. Si una cosa es false, se devuelve false, se corta. Por eso se llama cortocircuito. En un false, en un and se corta. En un true, en ors, se corta igualmente. Cortocircuito, evaluación en cortocircuito. Vale, entonces, esto hay que llamarlo desde arriba, ¿no? Los choques. ¿Lo pongo en el else o lo pongo en otro if? ¿Qué opináis? ¿Pongo el choque vertical en un else, como estoy haciendo? ¿Qué opináis? A lo mejor lo pongo en otro if. If, con dos ifs. Dos ifs, dos ifs, dos ifs, ¿vale? Un if con else. Es un poco parecido, ¿eh? Pero cuando tengáis esta duda, preguntaros. ¿Son completamente independientes las condiciones? ¿O son dependientes? O sea, siempre que hay choque horizontal, no hay choque vertical. Si es el caso, si son dependientes. Oís hacer else's. O sea, si solo ocurre una, oís hacer else's. Pero a veces pueden ocurrir varias. Y este es el caso. Tienes que tener mala suerte, ¿eh? Si la bola justo llega a la esquina, a la vez es un choque vertical y un choque horizontal. Y claro, tienes que cambiar las dos velocidades, la x y la y. ¿Lo veis? Es mala suerte. Llegarse justo a la esquina y en el mismo momento salirse de x y salirse de y. Pero puede ocurrir. Así que un poco mejor, antes de provocar a la mala suerte, acordaos, nunca se hay que provocar a la mala suerte. O por lo menos, no hay que hacerse el valiente y decir, no, no vamos a tener mala suerte. La mala suerte no existe. Por favor, nunca digáis eso. Porque vale que provoques a la suerte. Bueno, voy a ponerle un poquito de velocidad vertical para que rebote un poco mejor. Le ponemos un menos 10, yo que sé, más 3 por aquí. Y fijaos que mi bola ya está rebotando en x y en y. Cambiando el signo de la velocidad cuando llega a x. Perdón, cuando llegan los verticales. En y. Cambiando el signo de la velocidad horizontal. Cuando llega a los choques horizontales en x. Echamos la bomba. Ya tenemos una bola rebotando. Vamos a mejorarla, ¿eh? Pero ya la primera parte lo hemos logrado. Bueno, ¿os gusta donde rebota o...? No, no, ¿por qué? Porque es como que se va, pero se queda ya media, ¿no? O sea, voy a hacerla más... Voy a hacer la espera más larga. Así lo vamos a anotar mejor. 200, por ejemplo, aquí. Fijaos que aquí no solo rebota, sino que se va a meter bastante, ¿no? Se mete casi hasta la mitad. Bueno, de hecho, se mete hasta la mitad. Porque, ¿qué es lo que estamos mirando? Estamos mirando que el centro... Porque la coordenada que hemos definido de la bola... Y ahí vemos si hemos hecho bien nuestro trabajo o no. Hemos hecho nuestro trabajo regular, ¿vale? Porque este x, este y, ¿qué es? La x y la y, ¿pero de qué? ¿De qué parte del círculo, no? Claro, del centro lo podemos ver, aquí sí está bien. ¿Veis que en el constructor sí nos hemos ocupado de documentarlo bien? Es el centro. Ningún problema en que pongáis aquí un comentarito para que no se os olvide, ¿vale? E incluso hay programadores que harían esto. O sea, cuando el nombre de la variable en sí solo no es suficientemente significativo, a veces como que le añades... Acordaos, este es el tema del naming, que os insistiremos, gollón. Porque este es el mejor momento para insistiros. Cuando dentro de tres años tengáis todos los vicios ya será más difícil. Pues hay programadores que cambiarían los nombres. Acordaos que si queréis cambiar nombres de variables no los cambiéis a mano, ¿vale? Cambiarlos con source... Perdón, con refactor... Rename... Y se cambia en todos los sitios en los que lo uses. Está bien, ¿eh? Podéis dejar x. Podéis poner x dentro. Haremos muchas cosas de naming, tranquilos. Estaba preguntándome por qué rebota mal. Pues rebota mal porque estamos preguntando, fijaos, en las condiciones. Cuando el centro es menor que cero o cuando el centro es mayor o igual que la anchura. Y lo mismo con la altura, ¿no? O sea, cuando el centro está aquí justo en la línea y cuando el centro está aquí justo en la otra línea. ¿Es fácil de arreglar eso? Pues bastante, ¿no? Porque solo hay que cambiar las condiciones. ¿Cómo las cambio? ¿Qué pongo en vez de cero? ¿Qué es radio? La distancia que hay desde el centro hasta el borde. Quiero que sea, por ejemplo, el radio. Pues quiero que justo choque en la línea de borde de la bola. Pues el radio. En realidad no es radio, es cero más radio. ¿Vale? Lo que pasa es que cero más radio es lo mismo que poner radio. Pero esto es interesante porque cuando vengamos al choque a la derecha, ¿qué tengo que poner? La anchura. Menos el radio. Bien. ¿Sí? Y ahora, en realidad, ¿qué estamos haciendo? La estamos achatando un poco. O sea, estamos haciendo la ventana un poco más pequeña. La bola va a rebotar antes por la izquierda, antes por la derecha. Y si hacemos lo mismo en vertical, antes por arriba y antes por abajo. Hay vuelta a poner 20 del ciclo de espera, ¿vale? En lugar de 200. Ya veis que el rebote es mucho más natural. Si os fijáis con lupa, veréis que en algunos casos también se mete un poquito dentro de la esquina, ¿eh? De eso hablaremos más adelante. De momento con esto nos puede valer. ¿Vale? ¿Está aquí? Ya tenemos una bola rebotando. Más o menos bien. Podéis probar con distintas velocidades. Vale, vamos a hablar un poco de esto de la velocidad que comentabais antes. Fijaos que aquí subo directamente espacio y velocidad. Eso tiene un problema. Lo comentabas antes, ¿no? Me suena raro. Vamos a ver por qué suena raro, chicos, chicas. ¿Cómo cambia el comportamiento de mi bola si cambio el tiempo de espera? Vamos a probarlo. Voy a poner un tiempo de espera muy pequeño. 10 milisegundos. La bola va... Pues a todo meter, ¿no? Porque está visualizándose 100 veces por segundo. Vale, voy a esperar bastante más. Voy a poner 500. ¿Vale? La bola va a paso burro. Con respecto a las burras y a los burros. ¿Vale? Lógico, ¿no? Pero esto es lo que entendemos por velocidad. Por velocidad, si yo digo va a 5 píxeles, entiendo que según lo rápido que dibuje, va más lento, va más espacio. Bueno, 5 píxeles son 5 píxeles. Pero normalmente cuando hablamos de velocidad, ¿qué unidad utilizamos? Cuando decís, quiero que vaya a 10... ¿10 cuántos? En física. ¿Cómo lo diríais? Quiero que la bola vaya a 10 metros por segundo. Esto no está funcionando aquí. Ahora el tiempo depende de mi pausa. De hecho, esto es lo que pasa. En juegos antiguos, habéis jugado alguna vez, y en ordenadores antiguos o en móviles antiguos con juegos antiguos, que habéis visto que el juego va con plan patata. Pues eso está mal programado, igual que ese. Un juego está mal programado si se comporta distinto dependiendo de la potencia del ordenador que lo ejecuta. Pues si mi ordenador no da de sí y solo puede sacar 2 fotogramas por segundo, como es el caso, pues el juego es una patata. Y si en cambio, si tengo la última gráfica que he conseguido en una subasta en una web extraña porque estoy compitiendo con todos los tristos mineros para conseguirla y la puedo reproducir a 1.000 fotogramas por segundo, pues va a todo el hecho. No tiene sentido. Tiene que ir siempre igual. Entonces, para que vaya siempre igual, ¿qué cambio tendríamos que hacer? O sea, ¿cómo tendríamos que cambiar nuestro código si queremos que la velocidad sea siempre la misma independientemente del tiempo de espera que pongamos ahí? O sea, de la calidad gráfica con la que podamos visualizar. ¿Qué opináis? ¿Los píxeles que avanzo por fotograma pueden ser constantes si esto no lo sé? Si no sé cuánto espero, imaginaos que no sé cuánto espero. Pero si tengo un ordenador rápido, espero muy poco. Si tengo un ordenador lento, espero bastante. O sea, tarda en ejecutarse, ¿no? ¿Los píxeles que avanzo pueden ser constantes si ese es el caso? No. Porque si los píxeles son constantes, que es lo que tengo aquí y que es lo que hacían los juegos clásicos, va dependiendo del ordenador. ¿Qué tengo que hacer? Que los píxeles que avance sean variables dependiendo de lo rápido que sea un ordenador o de lo rápido que sea capaz yo de dibujar o de lo rápido que quiera dibujar. ¿Vale? Y eso es metros por segundo. Y en este caso, si queréis, píxeles por segundo. Depende del tiempo. Si ha pasado un segundo a una cosa, se han pasado medio segundo a otra, si ha pasado una décima de segundo a otra, si ha pasado una centésima de segunda a otra. ¿Sí? Vamos a hacernos una pequeñita tablita para entenderlo y programarlo. Vamos a poner un par de ejemplos. Si la pausa es de 10 milisegundos, ¿cuántos fotogramas tengo por segundo? ¿Qué FPS tengo si mi pausa es de 10 milisegundos? Si aquí pongo un 10. ¿Cuántos bucles ejecuto por segundo? Estos son 10 milisegundos, ¿eh? ¿Cuántos bucles ejecuto por segundo si la pausa es de 10? Eh, hola. Es tan fácil que no me lo queréis, es decir, os da vergüenza. ¿Frecuencia-tiempo? ¿Qué relación entre frecuencia? ¿Qué es bueno, chicos? En programación muchas veces tenéis que traer todo lo que sabéis, que sabéis un huevo, y aplicarlo. Las cosas, a veces tenéis las asignaturas, disculpa nuestra, del sistema educativo, porque os ponemos las asignaturas como cajas estancas, y os parece que lo que habéis visto en física no tiene nada que ver con lo que estáis viendo en programación, con lo que vais a ver en álgebra, con lo que habéis visto en matemática discreta. Y todo tiene que ver. ¿Vale? Tiempo-frecuencia. ¿Qué relación hay entre tiempo y frecuencia? Son inversos, ¿no? Periodo. ¿Cuántas veces por segundo? Pues si cada vez, si espero 10 milisegundos, que es 0,01 segundo, ¿cuántas ejecuciones tendré por segundo? Pues 1 entre 0,01. O si son milisegundos, 1.000 entre 10, 100. ¿No? O sea, divido, invierto. O sea, lo que tengo en tiempo lo invierto para conseguir la frecuencia. 1.000 entre 10 son 100. A ver, por la cuenta la vieja, ¿no? Tienes 1.000 y vas gastando 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. ¿Cuántas veces gastas? 100. 1.000 entre 10. O 1 entre 0,01, si queréis en segundos, si queréis la unidad de segundos en lugar de milisegundos. 100, perdón. ¿Vale? Imaginaos que quiero hacer 100 píxeles por segundo. Si quiero hacer 100 píxeles por segundo, ¿cuánto avanzo en cada fotograma? Si estoy dibujando 100 veces por segundo y quiero hacer que la bola se mueva 100 píxeles por segundo, ¿cuántos píxeles se avanza en cada fotograma? Eh, sabemos, ¿no? Es demasiado fácil, Andoni, ¿no puede ser para picar? No, no es para picar, 1. ¿No? 1 píxel por fotograma, 100 fotogramas, 100 píxeles por segundo. Venga, otro ejemplo. O sea, 40 milisegundos. ¿Cuántos FPS tengo? ¿Esto os sacáis sobresaliente en física con esto, chicos? ¿1000 entre 40? Son inversos, ¿vale? El tiempo y la frecuencia son inversos. Entonces, ¿es 1 entre 40 o 1000 entre 40? ¿Cuántos 40 caben en 1000? ¿De verdad, no? O sea, ¿de verdad para hacer 1.000 entre 40? ¿Tenéis que decir unos cuantos? ¿100 entre 40? ¿25? Gracias. Vuestros profes de mates de primaria se revuelven en la tumba, ahora mismo. Bueno, espero que estén vivos y sanos, ¿eh? Por supuesto. Si quiero hacer la misma velocidad, ¿cuánto avanzo en cada fotograma? Si tengo 25 FPS. ¿Cuatro? ¿Cuatro por 25, 100, no? Vale. Y ahora si tengo una pausa X. Y tengo IFPS. ¿Cuántos fotogramas tengo que avanzar por segundo? Si quiero avanzar a 100 pixels por segundo. O sea, ¿cuántos pixels tengo que avanzar en cada fotograma? Si quiero avanzar a 100 pixels por segundo. Venga, regla de 3. 100 entre 25, o sea, 100 entre Y, lo que es lo mismo que 100 por X. ¿No? X, el cero punto, ¿vale? O sea, 100 por, fijaos arriba, 100 por 0.01 es 1, 100 por 0.04 es 25, es 4, perdón. ¿Sí? Dividir por las frecuencias igual a multiplicar por el tiempo. ¿Y tiene sentido esto de multiplico por el tiempo? ¿Cómo calculáis el espacio en físico? ¿Qué es espacio en físico? La regla básica de espacio. S igual a... V por T. V por T. 100 pixels por segundo. Por el tiempo que ha pasado en cada fotograma, me da el espacio que tengo que avanzar en cada fotograma. O sea, voy a poner esto en una variable y voy a poner un double, ¿vale? Vale. Entonces, ahora lo voy a hacer con una variable en lugar de con una constante. Vale, ya tengo la variable. Entonces, la velocidad que sumo, y fijaos que esto, fijaos en esta línea, en la que os he puesto aquí a la derecha. Espacio es igual a espacio más velocidad. Pues lo que tengo que hacer es espacio es igual a espacio más velocidad por tiempo. O sea, tengo que multiplicar por el tiempo para lo que avanzo dependa del tiempo. Si ha pasado muy poco tiempo, avanzaré muy poco. Si ha pasado mucho tiempo, avanzaré mucho. Pero siempre avanzo dependiendo del tiempo, que es un poco ese numerito que tenéis aquí a la derecha. ¿Vale? ¿Cuánto avanzo en cada fotograma? Depende del tiempo. Si ha pasado menos tiempo, avanzo menos. Si ha pasado más tiempo, avanzo más. Física básica, ¿eh? No voy a hacer física más complicada que esta en la asignatura. Tranquilos, tranquilas. Por cierto, ¿por qué sex o milisegundos? Porque depende de cómo miráis la velocidad. Si la velocidad la medís en píxeles por segundo, pues el tiempo lo tenéis que poner en segundo. Si la velocidad la medís en píxeles por milisegundos, podéis poner el tiempo en milisegundos, ¿vale? O sea, esto ya depende de en qué escala defináis la velocidad. ¿Vale? ¿Por qué me da este error? Por un tema de conversión. Estoy con doubles, pero necesitaba inch. Entonces, si queréis volver a... Si queréis mantener los inch, ahora hablamos de eso. Convierto todo esto a inch. Espacio es igual a espacio más velocidad por tiempo. ¿Vale? ¿Qué va a pasar ahora? Que la velocidad ya está entendida de una forma diferente y ahora es la correcta. ¿Qué velocidad tenemos que dar a las bolas? Si queremos que se comporten como nosotros queremos. Pues, por ejemplo, le voy a dar la velocidad menos 100 píxeles por segundo. Bueno, veas, voy a poner menos 500. Y aquí, yo que sé, 50. Una bola que se mueve a menos 500 píxeles por segundo. ¿Cuánto tiempo tiene que tardar en ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda de la pantalla? 500 píxeles por segundo. Hay 1.000... Dos segundos, ¿no? Vamos a ver. Algo nos falla, ¿no? Vamos a poner aquí los valores y así lo vemos claro. Vamos a poner un par de valores simplemente para ver cómo está cambiando esto. ¿No me está fallando? ¿Me está... No, no, no. ¿Me está bien? ¿Qué os resulta aquí que es raro que está pasando? No me tiene que pasar. Mirad cuántos cambios de doubles a enteros o de enteros a doubles porque según como veis el cambio puede haber errores de trunque o de redondeo. Este cambio que hemos hecho aquí lo que hace es truncar esto y convertirlo en un long, pero no trunca todo, trunca solo eso. Entonces, claro, si esto es 0,01 por 1.000 es 10 pero no se llega a multiplicar el 10. Lo que se hace es truncar esto que es 0,01 que es 0 y se multiplica 0 por 1.000. Entonces, cuidado con los paréntesis cuando hagáis conversiones de unidades desde reales hasta enteros. Y de hecho, hay otra cosa que os voy a comentar respecto a las conversiones de unidades de la conversión de enteros cuando hacemos en pantalla. O sea, en general, si hacéis la conversión, una manera de hacerlo es haciendo el long, como he puesto ahí arriba, eso lo que hace es truncar, ¿vale? O sea, 0.99 es 0, 1.99 es 1, pero ojo, antes operar que truncar porque si primero truncáis y luego operáis, veis lo que me ha pasado. Tenía un 0 por algo, el long ha convertido eso a 0 y 0 por 1.000 ya es 0. Bien, haciendo esa conversión esto ya tiene mejor pinta, ¿no? Si me dios con el crono, pues más o menos veréis que del lado a lado tarda dos segundos, que es lo que tiene que tardar. Dos segundos del lado a lado. ¿Por qué? Porque está a una velocidad de 100 pixels, de 500 pixels por segundo. Pero vamos a comprobar si todo esto ha valido la pena. Si cambio el ciclo de refresco y en vez de 0.1 hago un refresco más corto, por ejemplo 0.1, una décima, fijaos lo que ocurre. Se ve mucho peor, ¿no? Pero fijaos en el tiempo que tarda. De izquierda a derecha. Sigue tardando dos segundos. ¿Lo veis? Mi ordenador es peor, tengo el móvil descacharado y tiene ya 8 años de antigüedad, pero el juego sigue funcionando igual, la animación sigue funcionando igual. O sea, la velocidad está haciendo su trabajo dependiendo del tiempo. Si soy capaz de refrescar muy poco, la velocidad, obviamente la calidad gráfica es mucho peor, pero funciona igual. Si soy capaz de refrescar mucho, pues funciona igual y se ve mejor. Aquí un poco la moraleja es que siempre que hagáis animaciones, juegos o cualquier cosa que tenga que ver con refrescar la pantalla, todo lo que se haga de cálculo de movimiento tiene que depender del tiempo. ¿Vale? O sea, cualquier juego que hagáis, cualquier física básica que hagáis para interactuar, mover, chocar, todo tiene que depender del tiempo si queremos que se mantenga el comportamiento de la animación independientemente de lo eficazmente que seamos capaces de hacer el ciclo de refresco. ¿Vale? Si hacemos un ciclo de refresco todavía más rápido, ¿cómo? Pues bajando el tiempo de espera, el mínimo que se puede hacer en milisegundos sería 0.001, ¿no? Sería un milisegundo de espera, o sea, mil fotogramas por segundo. ¿Y aquí por qué no se comporta igual? Bueno, échale un vistacillo. Échale un vistacillo y... Vale, mañana entonces, pregunta para mañana ¿por qué cuando hemos puesto ahí uno? ¿Ha dejado de funcionar? Comprobar también, cambiar algunos valores a ver si funciona con otros valores. Y para la pregunta de mañana también es la siguiente. Ya tengo la bola moviéndose, voy a dejarla moviéndose bien, o sea, voy a poner 0.01. Un minuto, ¿eh? Ya tengo la bola moviéndose. Vale, ¿sería capaz de hacer dos bolas que se muevan? O sea, ¿podría hacer bola 2? Vale, pues ahora mi pregunta es, sabiendo que se puede, poner cualquier bola así rápida, velocidad 100-100, radio 20, cualquier color, ¿sabes, eh? Vale, porque esto, sin embargo, no funciona. Cada bola sabe moverse y rebotar, creo dos objetos bola, les digo a los dos que se mueven y rebotan, y sin embargo solo se mueve y rebota el primero. Mañana, a las dos, seguimos aquí, chicos. Gracias. Buena tarde.